¡Hola! ¿Dónde estamos? Estamos en el palco chuli Estamos en un parque chuli Y tenemos un columpio, otro parque, otro parque, otro parque Hay muchas cosas Vamos a subir, venga ¿Queréis ir ya a subir? Nunca vinimos aquí Otra flor ¿Otra flor para mamá? Qué buena, gracias Es que hoy tenemos flores Necesitas una mano, ¿no? Papi Otra flor Gracias ¿Qué hay? ¿Qué hay? Una mariposa Una mariposa Una mariposa Cuidado con los palitos, vale, a ver si vais a caer Mami ¿Me puedes empujar a irme a ese parque? ¿Qué parque? ¿Cuál quieres ir? ¿Qué quieres ir? Ya no sabes ni a dónde quieres ir Hay muchas ramas Pero tú ya eres muy mayor Chubes Chubes, eres capaz de subir tú sola ¿Tenías ganitas de venir al parque? Sí Este es el parque ¿Te gusta más este que el del cole? Sí Sí Sí, lo mismo viene aquí No, no vino aquí No, vino al otro parque A lo mejor va a otro A lo mejor va a otro ¡Mamá! ¡Hola! Se va a parar Se va a parar, pero tú quieres ir muy alto ¿Y si te caes? No lo queremos Uy, cuidado, no bajes así ¿Qué? ¡Ahorres! ¡Ahorres! ¡Mamá! ¡Ya te veo, ya te veo! ¡Me dejas! Mira, y nadie quiere ir con Paula Casi botáis más Dale Mami, venga, ahora es ¡Mamá! ¡Papá! ¿Estás? ¡Aguérdate fuerte! Si ¡Itúиela a mirar! ¡Io quiero! ¡Yo quiero! Cuidado, Paula Pero mira, ¿por dónde vas? Papi, me sube Clara, agárrate Despacito, mira, ahí van los niños del cole Chicas Sin chillar Muy bien Es un caballito Pero no chilles ¿Y tú? ¿Por qué te estás manchado y el pantalón? ¿Qué te pasó? No está Las rodillas las tenéis gastadas Claro, venga, a ver, las dos a la vez Adelanta hacia atrás Así Nadia, pero no chilles Nadia, pero no chilles A ver, así, así Muy bien, Nadia Para adelante, ahora hacia atrás Muy bien, Paula Venga, Nadia Así ya no paras Pum, pero bueno Pero bueno Pero no chilles Eres una escandalosa Papi, empuja Por favor Por favor Pero si ya estás yendo Agárrate Tres Sí Papi, empújame Paula, no te tires para atrás Por favor Subo yo aquí Subo yo aquí Aquí Pero mira Yo peso más Que chocamos Mira, vas mejor tú sola, así Y luego hoy no fuisteis al parque en el cole Y os gustaba mucho ir al parque Sí, aquí me gusta ¿Te gusta? Sí ¿Y con quién jugaste hoy en el parque? Con nadie ¿Con nadie? No ¿Jugaste tú sola? No Yo subí con Marcos y con Mariña ¿Jugaste con Marcos y con Mariña? No Yo jugué con Noa Ah, con Marco No, con Marcos Marín Marín Yo jugué con Noa ¿Tú jugaste con Noa? ¿A qué jugasteis? ¿Quieres? Coma papadito Coma dos chajaras Coma dos chajaras ¿Cómo es esa canción? A ver, cuéntamela otra vez Coma dos chajaras Mira, otro día tenemos que traer una pelota Chicas Tenemos que traer una pelota Y jugar ahí abajo con la pelota ¿Por qué? Porque ahí se puede jugar con la pelota Vale Tenemos que traer una pelota y jugamos ahí No, pero es que aquí no puedes andar con el patinete ¿Por qué? Porque no ves que hay muchas ramas Y te caes Ahí dentro ¿Ahí dentro? Sí Bueno, luego miramos Uy, pero creo que está cerrado ¿Qué inventáis? Mira No me hagas una jaimitada, eh Es para más mayores ¿Dónde? ¿Qué es? Es un secreto, veis Una piña Sí ¿Por qué así piñas? ¿Son de los pinos? ¿Pinos? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Mami, ¿y cómo? Eso no se come, cariño ¿Qué hago? No, no se tira ¿Por qué? No, tienes que ir por allí Papá ¿Mi mía que coche? Ven, Clara ¿Mi mía que coche, papi? Papá, una pina ¿Pina o piña? Yo ya no sé Es pina Pina Sí, creo que sí Sí, pina y... Ahora te quedas ahí castigada ¿A la pina? ¿Dónde vas? Estás castigada Cuida Ay, Clara Clara siempre haciendo las cosas raras Papi Mamá ¿Qué? Pero mira Que yo, mamá por hora sorda no está Me podéis hablar sin chillar Papá ¿Te parece buena idea? Mira Y nada Pues seguimos chillando A ver Espera, que Clara va a hacer la suya A ver Tienes que ponerte de pie, Clara ¿Ya no vas a jugar, Nadia? Papá De pie Ahí Ahora Ahí Baja Ahí, a ver Otra vez Ahora yo solo vale Pero ese lado no Por aquí es No Ahora yo solo vale Nadia, aquí tienes tanto Anda cotilleando A ver qué trajimos de merienda ¿Qué comisteis hoy? Que no vas a mirar Ah, solo vas a mirar lo que hay de merendar ¿Y qué comisteis hoy? A ver, cuéntame Eh, yo A ver ¿Qué? No, pero dime lo que comisteis en el comedor ¡Ah! Un chocolate ¡Qué rico! ¡Qué rico! A mí me gusta de zumo Y qué más Pechis Un bocadillo Un bocadillo Copado Claro ¡Qué rico! Está muy rico eso Jugamos Tú con este Yo juego con esta Sí Pero mira, ¿qué comisteis en el comedor? No me cuentas Eh, no sé Ya no te acuerdas Patatas ¿Comisteis patatas? ¿Y qué más comiste? Eh... 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 Hamburguesa Hamburguesa Madre mía Y más... Y más ketchup Tomaste ketchup ¿Y te gusta el ketchup? Y más chorizo Chorizo Bueno, y qué menú había Y de postre Clara, ¿comisteis chorizo hoy? Uh... No ¿Y hamburguesa? Sí ¿No queréis un zumito? Ni esto Esto no es para comer Eso es para comer, eh Viste qué chuli El parque de hoy ¡No! Esta niña está pirada hoy, eh Sí Está un poquito piradilla No me esto ¡Críke de hoy! ¡Papadita, prima! ¡Viste?! ¡Papadita, prima! ¡ político, eh! ¡Ende vas tú 고oser, Gafas! ¡Papadcito! ¡Papadita, la! ¡Papadela, tera! ¡Papad Authorí,ателей, leave! ¡Papadito! 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 Puidado ¡V Vote Emba a participar ol ¿Cómo podéis salir con tanta energía del cole? ¿Qué os hizo papá el bocadillo? ¿Y qué es? Yo quiero llevar alcohol igual que esto Y más chocolate El chocolate es el que coma todo Sí, pero hasta que acabes la medina no se puede comer Y mi chocolate aquí Vale, así ¿Chocolata cada uno? Sí ¿Y otro no todo? Papi, qué rico el bachis Es un bocata, está rico No, es un bachis Es un bocadillo Clara, que te vas a caer No se tiran las cosas a la escuela ¿Dónde hay que tirar las cosas? A papelera Y hay que comer todo No, pero están tomando el sol Están tomando el sol, traigo, os lo aguanto yo Ven Así Miran como merienda Como merendáis Sí Como merenda Sí, pero yo no veo que tú estés merendando No No De chocolate no Primero el bocato que se hizo papá ¿Me escuchas tú? ¿Visteis alguna papelera? Después hay que tirar tus papeles Qué rico No lo pongas ahí ¿Tenéis aquí el papel albal? Clara, el pan aquí no, por favor Clara, es que hay que comerlo todo junto No separar y comerlo de dentro y dejar después el pan Come ¿Me vayas? Sí, porque hay que hacer No, no comer Esto y otro sí Pero hay que comer todo junto Porque si no, no es un bocadillo Así que tú en el cole haces eso, Clara No, porque No, el otro día Sí Haces eso Trajo Nadia de vuelta Es que el otro día No, come bien El otro día trajo Nadia de vuelta Cachitos de sándwich Sí Del pan Que lo vi yo Yo no vi Mamá, yo no tengo más zumo ¿Quieres más zumo? No, no, pero oye Te estás tomando el bocadillo, ¿eh? A ver, Clara, ¿qué me cuentas hoy? ¿Cuéntas algo? No, 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 no No, 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 no Cuéntas Comeros el bocadillo Uy, que aproveche Mañana Mañana dejé un poquito de merienda ¿Dejaste un poquito de merienda? De la mañana Mañana no ¿Hoy comisteis las galletas? Sí ¿Sí? Sí, toditas Toditas Pero ponga aquí encima de esto No seas cochina Así Está la mesa sucia Y comer los niños Claro Y aquí no vienen a limpiar Que está al aire libre Sí, pero el pan también hay que comerlo, señorita Y yo, y piscina Con cara y río Y yo quería piscina y pan Y cara ¿Querías pillarlas la piscina? ¿Y las pillaste? Paula va muy rápido Come despacio Y vais con los churros Y el avión Y el avión Y el avión En mi voy a la piscina Y el avión Es que estás allí tú sola Mira, jamón Y el avión Y el avión Mami ¿Dónde quieres volver? ¿A dónde quieres volver? Aquí Aquí, otro día Mañana No se puede Que tienes piscina No, pero después de la próxima ya hace frío, ahora estos días hace calorcita hasta ahora, pero después se va el sol y ya hace frío, pero aún no estamos en verano. ¡Y ahora está el sol! El sol, está por ahí escondido. Está ahí por el sol. ¿Lo ves? Por ahí. Yo no lo veo. ¿Escondimos por aquí? ¿Y el sol? Ahí está allí. ¿Ves? Clara ya vio el sol. Oye, señorita. Está allí. Está allí, está allí. ¿Qué haces aquí? Aquí estoy cómoda. ¿Estás cómoda ahí? Sí. ¿Aprendiste a contar hasta el 20 ya? ¿Sí? Sí, porque hay un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. ¿Pero estás en inglés? ¡Apien, le he compadet aquí! ¡Apien! ¿Apien! Estoy en placer, un placer, un placer, un placer. ¿Dónde está aquí? ¿Lo he compadet? ¡Ay comida! ¡¡¡Dúlomón! ¡Papá! 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 ¡Papí, pgrayón, un placer aquí! ¡Papí! Déjame, si no nos doy algo. ¿Qué me quieres? ¿Contar algo? ¿Me quieres contar algo? A ver, voy. No, no acabas. A ver qué nos va a contar esta loquita. A ver, cuéntanos algo, Clara. Si no, no va a ser miga ella. Clara, pero tú no me querías contar algo, Clara. Quiero poder estar aquí. ¿No ves? Ella te deja ahí y ahora tú te pones ahí en el medio de sus piernas. Ah, sí. A ver. Clara, ¿qué me querías contar? ¿Qué? Vamos a ir a la piscina, pero después vamos a ir a la piscina. ¡Mamá, toca el papa! ¿Mañana? ¿Mañana te toca piscina otra vez? ¿Eh? ¡Papá! ¡Papi! Claro, no está, porque te comes lo de dentro y lo de fuera, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¡Mira! Es que no me gusta eso. ¿Cómo no te gusta? Si es fácil. ¡Papá! 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 Yo le enseño a mi jefe. ¡Mi mamá! ¡Papá! 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 Un salón! ¡Papá! Un salón! ¡Uy! Caßen y Squadron. Que cometemos por aquí. ¿Dónde? Ahí. ¡Esto! Con sueño de Corcubión, Parque de San Ros cabinet. y aquí mira, hasta 36 meses acompañado por un adulto vosotros ya no podéis estar aquí porque tenéis más de 36 meses porque no se pueden entrar perros no se puede fumar y no se puede jugar ni con bicicletas ni motos ni patinetes está todo prohibido, Clara y solo pueden haber niños hasta 36 meses y como nos venga la policía y ese es el número de teléfono por si alguien se pone enfermo y ese es el número de los hospitales y esta es la avenida ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿te puedo seguir, Nadia? ¿sí? vale, te sigo no, no te voy a sentar ¿qué? hasta 36 meses acompañado de un adulto hombre, ya para ahí luego yo voy a irnos a las dejo y aquí solas ya no pasa nada la bebé bebé asusto el bebé y después de más de 36 meses lo puedo dejar aquí solas ¿qué te pasa? casi caes casi cao no, casi cae a ver, qué carita de pena pones a ver a ver, qué carita a ver uy, qué carita venga aquí venga aquí bueno, chicas, ¿qué? ¿acabasteis de merendar? sí ¿sí? me falta eso ¿te falta eso? ¿te gusta mucho el chocolate, tío, o qué? bueno ¿a qué queréis jugar ahora? y pilla pilla ¿a pilla pilla? a eso ¿a eso? ¿a los columpios? sí vale, pues venga a ver ahora pensamos columpios a ver, ¿os pillo yo? sí no a ver, a la que pille se tiene que quedar ahí castigado no puede salir hasta que pille el resto, ¿vale? vale a ver, preparados poneros a correr que os pillo, ¿eh? listos ya te pillé te pillé, Pau ahora tienes que quedar aquí quieta sin moverte voy a por tus hermanas no Paula, tú ahora tienes que esperar allí, ¿dónde está mamá? vete para allí ¿dónde está mamá? ¿dónde están? chicas chicas te pillé te pillé para junto a mamá y me falta nadie chicas chicas hacer ¡Pillé a todos! Ahora todos a mamá, venga Venga por mamá A coger a mamá ¡Correr! ¡No te pillaste nadie! ¡Estás cansadita! ¡Hola! ¡Papi! ¿Estás cansadita? ¿Se ha ido a correr? ¡Ven un poquito! ¡Ven un poquito de zumo! ¡Vamos! ¡Sí! Agarraros fuerte ¡Vale! 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 Ahí te vas a agarrar mejor ¡Sí! Me voy a bajar mejor Agarrar ¿A ver chicas? Una mano atrás ¿nooo? ¡Nooo! ¡Vale! Una mano atrás ¡Si no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale derecha! Clara, tú estás apoyada con el pie Qué falsa Clara, estás haciendo trampas No se caen Cestitos ¿Quiénes son unos cestitos? Bueno, sí No, ya está, venga Papá se cansó Papá, otra vez Paola, otra vez llora ¿Por qué lloras? Si no lloras le damos otra ¿Otra? Sí A ver, venga, que no está llorando Venga, va, agarraros ¿Y entonces por qué lloraba? ¿Por qué no quiero? ¿No quieres más? Sí, otra ¿Y a Eva? Sí, a Eva, no, quiere hacer ella así No, no, ponte tú ahí, siéntate ahí Siéntate ahí No, yo apurro Bueno, pues venga, dale Tira tus hermanos Ya tú, séntate ¿Cómo voy a sentar yo ahí? Diles que papá nos enseñó unas cosas He pasado el vídeo ¡Suscríbete al canal!